¡Winner y el Niño Dorado! El Niño Dorado El Niño Dorado El Niño Dorado ¿Por qué no buscamos a alguien que lo reemplace? ¿Quieren? Permanecer en silencio es lo mejor que pudieron hacer. ¡Muy buenas noches! ¡Ay, creí que me iba a recitar las tablas de matemáticas! Oigan, grupo de matemáticos, vengan aquí, tenemos cosas que discutir. Vamos a necesitar el aporte de todos para encontrar la solución. ¿Solución? Todo esto de las matemáticas hace que se me erice la piel. No, no, háblate el comportamiento reciente de Ari. Sí, ¿qué es lo que sucede? Pensé y pensé, y volví a pensar en la nostalgia de nuestro príncipe. Era más que eso. A veces nos da nostalgia a todos. A veces paso las noches enteras soñando en el parque con los perros calientes de Pedro. ¿Lo ven? Sientes nostalgia por Nueva York y sus perros calientes. No pueden imaginar lo maravilloso que es un perro caliente de Nueva York. Es un sueño hecho realidad con... Con pan. ¡Oh, sí, oh, nena! El sabroso aroma te llama y no puedes resistirte. Los perros calientes son tan deliciosos que aprendería matemáticas solo para comerme uno. Los perros calientes son tan deliciosos que te ayudan a olvidar que estás solo. ¡Oh, dulces alucinaciones! ¡Cómo extraño su sabrosa gloria! ¡Guau! La última vez en el parque estuve así de cerca de obtener la magia, pero... Pero nunca pude obtenerlo. Terminé aquí antes de poder regresar al parque. Ah, bueno. El corazón se me rompe igual que la boca se me hace agua. Entonces, ¿es esto un perro caliente o me equivoco? Carne caliente procesada. Muy bien, muchachos. Volvamos a nuestro asunto. El pequeño Ari, incluso si es el niño de la quinta profecía, necesita todo lo que requiere un niño para ser feliz. Necesita a su madre o una figura materna. ¿No es parte también de nuestra misión? Estoy de acuerdo con la madre loba, pero tenemos que pensar mucho en su seguridad, ¿no lo creen? ¡Escuchen! Simplemente no podemos sacar a Ari de la selva. ¡Es demasiado peligroso para él! Cierto, pero quizá sea posible traer a su madre hasta aquí. Disculpe, pero no pude evitar oírlos. Me gustaría intervenir si puedo. ¡Arbol! Es un placer verte de nuevo. Por favor, nos encantaría escuchar tu opinión. Gracias a mis raíces pude escucharlos desde la distancia. El día que supieran que estoy a su servicio, si quieren que la princesa Kindra vea al niño, puedo traerla hasta aquí fácilmente. Oye, puedes hacer esto con cualquiera en cualquier momento. ¿Podrías dejar de interrumpir? ¡Arbol está intentando hablar! No obstante, traer a la princesa Kindra podría ser peligroso. Hay espías y eso arriesgaría el escondite de Ari. ¿Tienes alguna otra sugerencia sobre qué deberíamos hacer, Árbol? Desafortunadamente, no hay mucho que podamos hacer excepto apoyar a Ari cuando se sienta así. Realmente parece el recurso más seguro. No podemos fallarle. Es cierto. Ya sé. Nos aseguraremos de que esté ocupado todo el tiempo. Estará muy cansado para extrañarla. No entienden. Ningún trabajo logrará reemplazar a su madre o hacer que olvide su soledad. Claro que nada reemplazar a su madre. No necesitan quemarse el cerebro para concluir eso. No entiendo porque yo les digo que mi cerebro no está quemado. El mío tampoco, pero nunca sé de lo que habla Mari. ¿Ustedes sí? Esperar que escuche sin interrumpir cuando hablo es un sueño imposible, Fox. Como iba diciendo, si aún queremos ayudarlo y verlo feliz, no podemos llevarlo a ver a la princesa Kindra o traerla a ella. Pero tampoco podemos permitir que esté triste. La tristeza lo vuelve a uno débil y vulnerable. La única solución es la música y las canciones, porque éstas abren el corazón liberándolo de todo miedo. ¡Cállate, en serio! Eso es algo ideal, Mari. Necesitamos algo más concreto. ¡Ay, puedo cantar la canción de la piel! Conozco la armonía. Quizás si lo cantamos en cuarteto. ¡Ignorantes! ¡No tienen cabeza para pensar! ¡Su terrible falta de incomprensión es agotadora! Pueden reírse cuando quieran, pero cuando Ari se sienta nostálgico, ¿qué van a hacer? ¡Espera, espera, espera! ¡La, la, 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 la! ¡Espera, espera! ¡La, la, 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 la! Suena igual de bien a cómo me veo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suficiente, suficiente! ¡Dejen de actuar como niños! ¡Tenemos que resolver este problema de una manera u otra! ¡Lo único que saben es reírse! ¡Mejor me voy! Bueno, Mari se enfadó. Es hora de ir a la cama. Una buena noche de sueño es la madre del consejo. Quizá tengamos más claras las ideas en la mañana. ¡Buenas noches, Winner! ¡Te veré en la mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, árbol! ¡Es maravilloso verte de nuevo! ¡Descansa! También es genial volver a verte, pequeño amigo. Creo que es hora de regresar a mi cueva. También me voy. ¡Te veré mañana, árbol! ¡Descansa! ¡Hace mucho calor! ¡Me quedaré un rato más aquí afuera para tomar un poco de aire! Bueno, no te acuestes muy tarde. ¡Deberías visitarnos con más frecuencia, árbol! Me gustaría, amigo, pero, ¿sabes? Tenemos muchos compromisos. Sí, se los digo. ¡Hace mucho calor! Sí, hace tanto calor que no puedo imaginar estar encerrado. ¿Qué tienes en mente, Fox? Bueno, pensaba que las fuerzas del mal pueden descubrir a Ari si lo llevas a donde su madre, o viceversa. ¿Correcto? Mmm... Sí. Shh, ¿realmente quieres que todos regresen aquí? Baja la voz, ¿quieres? Sí, lo lamento. Serían descubiertos rápidamente. Pero si tú llevaras algo o alguien más, Ari no correría peligro, ¿no es así? ¿Quién crees que soy? ¿Un conductor de taxi te llevo al Central Park? No, no, claro que no, pero ¿sería posible? Me refiero a ir y regresar. Claro que sí, ciertamente es posible. Está bien, prometo que no te enojarás conmigo. Con toda esta conversación que sostuvimos esta noche sobre la nostalgia, se me ocurrió que podría pedirte que me llevaras al Central Park. Nadie nos echaría de menos y regresaríamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso sería inútil, se me ocurren grandes ideas en el momento equivocado. ¿Qué murmuras que sería inútil? ¿Acaso estás planeando huir? Oye, amigo, ¿quién crees que soy? Será mejor que se cuide, señor, por decir esa clase de cosas. Perdóname, Fox, no debí decir eso. Perdonado. Solo pensé que me tomaría un par de minutos y luego regresaría. No importa, no podemos hacerlo. Es de noche y... ¿Qué dices, de noche? Dime, ¿nunca has escuchado sobre las zonas horarias? ¿Ah? ¿A qué te refieres con zonas horarias? Bueno, Fox, porque esté de noche aquí no significa que esté de noche en todas partes. Y si quieres saber, en Central Park son algo así como las cuatro de la tarde, lo cual, claro está, no es exactamente de noche. Oye, ¿está lloviendo o hace sol? Vamos, dímelo, dímelo, por favor. Soy un árbol, no un meteorólogo. Pero, ¿sabes qué? Me caes bien y quiero saber cuáles son tus planes en Central Park. Shh, entra ahora a mi tronco. ¡Suscríbete al canal! Bien, Fox, tienes una hora y solo una hora. Después de eso, te dejaré aquí y todos pensarán que eres un traidor. Y no querrás eso, ¿verdad? No, no te preocupes. Necesito menos de una hora para hacer lo que necesito hacer. ¡El maravilloso Nueva York! Pero si eres tú, nos encontramos de nuevo. ¡No he podido olvidar tu hocico picado de pulgas! ¡No he podido olvidar tu hocico picado de pulgas! ¡No he podido olvidar tu hocico picado de pulgas! Yo también te recuerdo. Te haré llorar. ¡Oh, Zina! Sí, ven acá ¡No lo lastimes demasiado! ¡Ya verás, pequeño monstruo! ¡Terminaremos esto ahora! ¡Policía! ¡Te tengo! ¡Bestia peluda y sucia! ¡Ya lo verás! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, veamos! Estaba cerca de la fuente. Creo recordar un atajo. ¡Vamos, Lucy! ¡Oh! 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 Conozco esas patas. Conozco esa cola. Hola, Lucy. Hola, Foxy. Me alegra verte. Te ves hermosa. ¿Dónde has estado? ¿Eres tú realmente, nena? Te ves súper bien. Mis ojos me engañan. Dulce Foxy, regresaste. ¿Dónde has estado? Todos pensamos que te habían llevado a la perrera. ¿Qué dices? Que me habían llevado a la perrera. A mí es imposible. La verdad es una historia muy larga, Lucy. Solo estoy de paso. Tengo solo unos pocos minutos. ¿Pocos minutos? ¿Pero adónde vas? ¿Cuándo regresarás? Lucy. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Espera! ¡Oye! ¡No te vayas! Te esperaré por siempre, Foxy. ¡No me olvides! ¡Prométeme que regresarás, Foxy! ¡Juro que haré todo lo que pueda, Lucy! ¡Te quiero, Foxy! ¡Te quiero! ¡Lucy! ¡No creí que regresar sería... ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Lotería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Me alegra tanto! ¡Fox, eres tú! ¡No puedo creer que hayas regresado! ¿Pero dónde estabas? ¡Santo Dios! ¡Nunca te había visto tan flaco! Me preocupaba que te hubieran llevado a la perrera. ¿Estás bien? Debes tener mucha hambre para venir hasta aquí. Apuesto a que quieres un perro caliente, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Ya lo preparo. Dame un minuto. Tengo algo extra especial para ti. Iré a buscarlo. ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ten cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Te da exactamente igual eso! ¡Bien! ¿Y cómo desea hoy sus perros, señor? ¿Condimentos, mostaza y salsa de tomate le parece bien? ¡Entiendo! También quiere cebolla. Siempre ha sido un verdadero gourmet, Fox. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, esto sí es vida! ¡Me encanta esta música! ¡Señorita! ¡Hola! ¡Qué delicioso! ¡Por nosotros! ¡Oh, sí! ¡Baila muy bien, chaves! ¡Bien! ¡Muy bien, chaves! ¡Vaya! ¡Aquí tienes, señor! ¡Disfruta tu cena! ¡Es lo mejor que este parque puede ofrecerte! ¡Buenas tardes! ¡Hola, señor! ¿Por qué no te deshaces de esa bolsa de pulgas? Deberías llamar a la perrera. ¡Está molestando a todos! ¿Qué dice? ¡Es usted quien nos está molestando! ¡Váyase! ¡No lo haré! ¡Quiero un perro caliente! ¡Pues es una lástima! ¡Soy un cliente que paga, señor! ¡Y quiero mi perro caliente! ¡Debe vendérmelo! ¡Mi querido señor, estos perros son míos y se los vendo a quien me cae bien y usted no me cae bien, así que no recibirá ninguno. ¡Que tenga un buen día! ¡Ya verás! ¡Pagarás por esto! ¡Tú y tu perro! ¡No te atrevas a morderme! ¡Oiga, cuidado! ¡Suficiente! ¡Me amenazó! ¡Buscaré a la policía en este mismo instante! ¡Y luego veremos si me va a vender y también qué tan rápido irá a parar ese pulgoso a la perrera! ¡Me oyó! ¡Oye! ¡Parece que tiene una abeja en su cabeza! ¿No te parece, Fox? Creo que nos va a tocar dar por terminada esta visita, Fox. No queremos que la policía nos moleste. ¡Muy bien! ¡Toma esto! Podrás tener una cena bajo la luz de la luna e impresionar a todas tus amigas. ¡No te pierdas, Fox! ¡Ten cuidado! ¡Vuelve pronto y cuídate mucho! ¡Y luego me mordió! ¡Ya es suficiente que haya querido matar a mi Manchitas! ¡Pero ese perro anda suelto y no tiene dueño! ¡Hm! ¡Es él! ¡Ese es el perro! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Lo vio! ¡Mire! ¡Allá está! ¡Tú irás directo a la perrera! ¡Más vale, que regreses! ¡Por Dios! ¡En qué lío te has metido! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos ya! ¡La policía me está persiguiendo! ¡Ya veo! Bueno, entra ahora. Supongo que puedes contármelo en el camino. Fuera de tener problemas con la ley, ¿cómo te fue en el parque? ¿Encontraste todo lo que buscabas? ¡Eso y más! ¿Por qué estos perros calientes me recuerdan que tengo un hogar al cual regresar y alguien especial? ¡Lo vi por allá! Desapareció. Que Dios lo ayude, porque si vuelvo a ver sus flacas caderas en este parque, lo va a lamentar por toda su vida. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡No! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Gracias! ¡Gracias!